grabar entonces hay dos cosas que hay que ver hoy día uno es este tutorial que tengo preparado sobre una librería que se llama PyMC que es para hacer Markov Chain Monte Carlo con Python y lo segundo es ver el proyecto el proyecto de curso entonces vamos de lleno a este tutorial bueno justamente la razón por la cual preferí no dejarlo como video sino que lo viéramos como en vivo o sea sincrónicamente porque siento que los tutoriales se entienden mejor así como que me puedan interrumpir para ser bien práctica esta sesión entonces primero muy brevemente de que se trata este paradigma de la programación probabilística ya que todas estas librerías que PyMC es una de ellas pero todas estas librerías siguen este paradigma un paradigma más o menos reciente que es una especie de entrecruzamiento entre las ciencias de la computación y la estadística entonces por un lado tenemos esta figura me gusta porque resume bien la relación de uno con el otro tenemos por un lado las ciencias de la computación donde nosotros programamos escribimos programas con funciones clases etcétera y esos programas reciben un input unos parámetros el programa corre nuestro algoritmo corre y devuelve un output entonces hay una dirección desde los parámetros hacia el programa hacia la salida y esto es CS CS aquí es ciencias de la computación computer science en estadística en cambio tenemos usualmente datos que hemos observado que son estos de acá el y nos gustaría estimar o inferir un parámetro que en este caso es este x nos gustaría de hecho p de x dado y queremos estimar lo mejor posible este parámetro x dado que yo observé y y para eso usualmente lo modelamos esto es lo que no tenemos pero en lugar de eso lo que sí tenemos es algún conocimiento a priori sobre p de x probabilidad a priori y una verosimilitud que relacione lo que observo con lo que yo quiero estimar entonces si uno si uno quisiera verlo como un proceso generativo yo tengo primero los los parámetros x que generaron mis datos y que luego pasan por esta verosimilitud y que finalmente producen esos datos ya que yo estoy observando y yo en estadística tengo este flujo que es generativo que ya vamos a ver con ejemplos a qué me refiero pero también tengo otra flecha para el otro lado que es el flujo de la inferencia que es yo propuse el modelo que genera los datos ahora quiero encontrar x ya esa es la flecha naranja entonces para hacer un simil la programación probabilística tiene también parámetros por supuesto que son estos parámetros que yo quiero estimar es como un poco raro porque el input es en realidad lo que yo quiero aquí en cambio lo que yo quiero es el output por eso es que está en blanco entonces el input que son los parámetros las variables aleatorias es lo que yo quiero mi programa toma esos parámetros construye el modelo y escupe las observaciones y haciendo estas observaciones lo más similar a lo que yo observo es como yo voy entrenando estos modelos y entrenar por ejemplo me refiero a lo que hemos visto de aprender las transiciones de una cadena de Markov que finalmente simule la distribución de estas cosas que están aquí arriba entonces por un lado genero por el otro lado infierno y este paradigma de la programación probabilística partió en un principio como sus propios lenguajes habían algunos lenguajes como por ejemplo Vax y Stan que son lenguajes de programación que nacieron como de programación probabilística después obviamente como eran tan de nicho no llegaba mucha gente y dado que Python se ha posicionado hoy en día como el lenguaje de la ciencia por excelencia aunque eso pronto podría cambiar estoy pensando en Julia por ejemplo pero de momento el que reina en la ciencia de datos y en la estadística es Python y por ende estos lenguajes de programación probabilística empezaron a aportarse a reescribirse en Python y ahí es como surgen todas estas librerías por ejemplo PyStand PyMC que es la que vamos a revisar algunas librerías que están conectadas con otras librerías famosas de Python como por ejemplo Edward que tiene como backend la librería TensorFlow de Google Pyro que tiene como backend la librería PyTorch y así sucesivamente entonces nosotros vamos a enfocarnos en PyMC3 que es una de las que tiene más historia en el campo de Markov Chain Montecarlo entonces en este tutorial vamos a ver primero cómo se define un modelo bayesiano ¿ya? cómo se define por un lado teóricamente y cómo se escribe cómo se implementa luego cómo se aplican algoritmos de Markov Chain Montecarlo para este modelo es decir cómo encontrar cómo entrenar esta cadena las transiciones de esta cadena para tener el posterior que yo estoy buscando y después cómo verificar la convergencia de mi cadena y cómo analizar estos posteriores ya que es más o menos lo que ya hemos estado viendo hemos tenido una distribución que nos interesa ¿ya? para el caso para el caso del laboratorio anterior teníamos la distribución directamente en ese caso PDX que era la que nos interesaba yo en el ejemplo de esa lección les mostré el caso donde yo tengo una distribución un poquito más complicada en realidad lo que tenía era un posterior ¿ya? que yo lo escribo en términos de verosimilitud y prior y eso es lo que vamos a hacer ahora también luego algoritmos de MCMC hay muchos Metropolis Hastings es uno de ellos Metropolis es el que nosotros estudiamos como que abrimos la caja negra de ese algoritmo particular de Markov Chain Monte Carlo pero hay muchos más y de hecho hoy día vamos a aprovechar de revisar otro ya que tiene unas propiedades que igual son bien interesantes para algunos tipos de parámetros y luego todo lo que ya hemos visto por ejemplo la función de autocorrelación para verificar la convergencia las métricas todo eso también vamos a ver cómo se hace con PyMC entonces yo les sugiero que sigan lo que yo estoy diciendo y que hagan esta instalación después creo que es mejor porque si se pierden tiempo instalando estas cosas ahora van a perderse un poco de lo que estoy diciendo entonces si tienen Konda súper fácil instalar PyMC3 bueno Teano es el backend de esta librería creo que no necesitan especificarlo creo que basta poner PyMC3 y Teano se va a instalar lo que sí hay que agregar opcionalmente para que algunos de los plots que voy a mostrar funciones son estas librerías que se llaman GraphBiz y su Grapper de Python y también este Corner que son solo para hacer visualizaciones y diagnósticos ya todo lo importante en realidad son estas dos bueno y como dice aquí voy a usar como ejemplo un modelo muy simple pero también muy útil que es la regresión lineal pero en este caso va a ser una regresión lineal bayesiana entonces recordemos que que es una regresión lineal muchas veces hemos tenido que entrenar regresiones lineales tenemos un conjunto de n tuplas x sub i y sub i x es una variable independiente y es la variable dependiente yo quiero entrenar un modelo que a partir de x me prediga y o sea básicamente lo que yo quiero es el valor esperado de y dado x y yo puedo usar muchos modelos y en particular el modelo más simple es este modelo que está acá que es el modelo lineal entonces yo tengo y igual doble b una pendiente por x sub i más b la intercepta más un epsilon ya donde asumo entonces que el modelo se fijan es una línea ya y que también tiene ruido o sea muy usualmente los datos tienen ruido entonces para tener en consideración todo lo que la línea no puede capturar agrego este epsilon y hago un supuesto sobre epsilon que es que el ruido es normal tiene media cero desviación estándar sigma lo que yo quiero entrenar esta cosa es encontrar doble b y b y si recuerdan de la unidad 1 cómo se hace esto ya vieron cómo se entrena con máxima verosimilitud yo puedo escribir la probabilidad de y dado x y dado w y dado b en este caso es normal está centrada en b más w x con sigma cuadrado por supuesto esto depende de cada problema pero el punto es que si yo sé esto yo puedo escribir la verosimilitud como esta habitatoria espactosa después aplicarle logaritmo aplicarle derivada igualar a cero y encontrar doble b y b y si esa fuera una regresión lineal clásica aquí yo le puse específicamente el apellido clásico entonces ahí terminaría la historia ya yo me encuentro dos numeritos que es uno para doble b y uno para b bueno tres en realidad uno para sigma pero en el caso bayesiano yo no me conformo con eso no me conformo con doble b y b como números sino que yo quiero encontrar más información de doble b y b en particular yo quiero yo quiero encontrar la distribución de esas variables voy a asumir que estas variables son inciertas que tienen una distribución y yo la voy a encontrar completa eso es eso es encontrar el posterior voy a crear unos datos para que juguemos un poco ups aquí me equivoqué esto debería ser b ahí sí ya 10 puntos con intercepta 1 con pendiente 2,5 y con desviación estándar del ruido igual a 1 estos son los datos entonces que yo generé y con los cuales yo voy a aprender un modelo que los prediga y aquí estoy importando PyMC tengo en este caso la versión 3.8 y estoy importando también Teano Tensor creo que lo ocupo más abajo puede que no ya ni me acuerdo pero para algunas operaciones algunas operaciones vectoriales como las de la tarea esto sí que lo van a ocupar ahí voy a dar algunos algunas indicaciones cuando pasemos eso ¿cómo escribo yo entonces esta regresión lineal bayesiana? yo le hice aquí un diagramita tenemos entonces los ingredientes tenemos los xy y los yy el color oscuro corresponde a algo que es observado observado en el sentido de que lo tengo los datos que tengo en la mano esos son las variables que están observadas todo lo que está en blanco en cambio son cosas latentes cosas ocultas yo no conozco el b no conozco el w no conozco ninguno de estos hiperparámetros que están aquí arriba eso entonces lo que está en blanco es lo que yo no conozco y yo quiero descubrir estos parámetros en blanco en base a los parámetros en gris bueno lo otro que hay en este diagrama este es un diagrama típico de modelos bayesianos que se llama anotación de placas esto que está aquí es una placa para indicar que tenemos n x y y y este es para se ve el yésimo en realidad hay que imaginarse que esto está como repetido n veces y que todos comparten b w y epsilon ya lo otro ¿qué es el mu i? ¿ah? ¿qué es lo que está entre medio del x y del i? esto mu i este mu i es básicamente x i por w más b por eso es que lo otro que quería decir es que la diferencia entre el círculo y el cuadrado el círculo es una variable que es aleatoria el cuadrado en cambio es una variable que es determinista entonces todos los parámetros de w y epsilon son deterministas estos son números w y e son distribuciones y también es una distribución porque está definido en función de la verosimilitud en cambio x yo estoy asumiendo que es un número y que es confiable y que no tiene error y mu en este caso mu si voy a mi definición es esto de aquí se refiere al mu al mu es como un renombre para la media de la verosimilitud simplemente b más w por x y en este caso es el modelo de línea el modelo que yo quiero pero si ese modelo está formado por distribuciones como o sea por parámetros que que no son deterministas y variable aleatoria como van a dar un mu determinista esa es una buena pregunta pero es que lo que tienes que pensar es que ya b y w tienen una distribución ¿cierto? entonces yo puedo muestrear de b y de w puedo sacar un b y un w multiplicar el w por x sumarle b y obtener un mu ah ya perfecto lo que se refiere a esto es que esto es una transformación esto no tiene yo no le estoy especificando una distribución en cambio a esto sí vamos a ver que a b a w y a y yo les especifico distribuciones en cambio esto es una transformación no una transformación de distribuciones que en sí no tiene no tiene una distribución especificada es simplemente w por x más b ya perfecto perfecto vale bueno entonces este es el modelo y yo lo que quiero es esta ecuación de acá que se ve espantosa que es el posterior yo creo w la probabilidad o la densidad de w b y sigma dado que observé los datos eso es lo que yo quiero y eso yo lo puedo reescribir por teorema de valles que también lo vieron en detalle en la unidad 1 como la verosimilitud que es la probabilidad la densidad perdón de los datos dado w b y sigma por el prior que en este caso estoy asumiendo que este prior se factoriza o sea que w y b son independientes y que w y sigma son independientes y que b y sigma también son independientes y todo eso dividido por la evidencia que es la integral de lo que está arriba pero la integral con respecto a los parámetros o sea es una triple integral en este caso y d es el conjunto de datos y este es el problema que recuerden que yo puedo resolver con Markov Chain Monte Carlo o sea yo puedo tener tengo un valor de w, b y sigma después obtengo un w estrella un b estrella y un sigma estrella divido los posterior se va a eliminar este término denominador que es complicado y después hago mi regla por ejemplo de metrópolis para decidir si acepto o rechazo ya entonces metrópolis una de las maneras en que yo puedo obtener muestras de este posterior sin ni siquiera poder calcularlo ahora ¿cómo hacemos eso en PyMC? eso es lo que vamos a ver ahora entonces primero tenemos que crear el modelo generativo que es esto el modelo generativo termina en los datos que estoy observando que son y entonces ¿cómo se escribe un modelo? PyMC tiene esta noción de los contextos o sea los contextos en Python es algo usual típicamente se ocupan por ejemplo yo quiero abrir un archivo y abro un cierto contexto para abrir ese archivo y el contexto se abre con este keyword que se llama width entonces yo abro un contexto model pm.model y le voy a poner un nombre en este caso le puse este nombre regresión bayesiana pero puede ser cualquier cosa es importante ponerle nombre porque después este contexto yo lo voy a llamar de nuevo varias veces a lo largo de este cuadernillo entonces yo le pongo un nombre después voy a usar a ver veamos esto primero las líneas 5 6 y 7 las líneas 5 6 y 7 son los priors entonces son estos B W prior para B y W normal aquí es donde donde la persona que está diseñando el problema tiene que o sea la persona que está estudiando este problema tiene que tomar una decisión y ahí es una decisión que tampoco es como que esté escrita en piedra yo voy a escribir este modelo generativo y tal vez no funciona el muestreo funciona mal eso es indicativo de que el modelo podría no estar bien y yo lo voy perfeccionando entonces aquí es donde los priors es donde yo pongo información que yo sepa sobre mis variables yo por ejemplo en este caso sé que B y W son números reales ya que podrían estar en cualquier parte en realidad no tengo mucha información de ellos entonces una distribución normal con una desviación estándar más o menos grande es una decisión conservadora en cierto sentido entonces hay muchas distribuciones que están ya implementadas en PyMC entonces uno la llama como PM.normal lo importante es que todas comparten lo siguiente que hay que ponerle un nombre un nombre propio que es un string esto es súper importante no puede no puede repetirse este nombre entonces el nombre propio de la variable aleatoria los parámetros iniciales de la variable aleatoria ya que en este caso como es normal son dos parámetros mu y sigma estos son los parámetros de mi prior no los parámetros de mi posterior de hecho yo lo que quiero es aprender estos dos bueno en realidad el posterior ni siquiera podría no ser normal ese es un detalle importante si el prior es normal el posterior no tendría por qué ser normal y después shape que es un argumento opcional que yo aquí lo estoy exhibiendo nomás que no le estoy dando nada que si yo tuviera por ejemplo un W que fuera bidimensional yo podría especificarlo diciendo esto shape igual 2 pero en este caso son unidimensionales así que lo dejo como como una tupla vacía entonces así uno puede generar variables aleatorias que tienen varias dimensiones entonces así está definido W y B en cambio sigma sigma es una variable aleatoria que tiene que ser positiva tiene que ser positiva entonces yo defino para ella un prior que es log normal podría haber usado otro por ejemplo uniforme o una media normal pero en general lo importante es que sea positivo entonces sigma es log normal tiene su nombre propio sigma tiene su propia despiación estándar sigma y aquí hay otro argumento que a veces es útil que es el valor inicial el valor inicial de sigma no el valor inicial de los parámetros que en este caso yo sé puedo calcular la desviación estándar de mis datos y asumir que esa es que ese es un buen punto de partida para esta variable aleatoria pero es opcional en realidad aquí está el mu que es lo que preguntó Felipe hace un rato entonces mu es una variable determinista que es simplemente una combinación de otras variables que también tiene nombre propio y que en este caso es b más x por w ¿ya? ahora sí aquí hay un detalle que yo había pasado por alto que era esto en la línea 3 yo creé esta variable que se llama xshared o xcompartido con este constructor pmdata que también tiene nombre entonces yo le pasé aquí la variable observada x ¿ya? ¿por qué estoy haciendo esto? es porque a mí este modelo recuerden que a mí me gustaría después usarlo para predecir en datos distintos entonces yo no quiero que quede jarcodeado los datos entonces yo después voy a poder si lo defino así en lugar de por ejemplo haber como omitido esto si yo omito esto y simplemente pongo acá x ahí dejo jarcodeado el x no va a ser fácil cambiarlo en cambio si lo dejo así después vamos a ver cómo lo podemos cambiar para predecir en datos distintos y lo último es la verosimilitud que como dijimos la verosimilitud también es normal también tiene nombre tiene media mu que la acabo de definir tiene desviación estándar sigma que está aquí ¿ya? y la diferencia entre una verosimilitud y un prior en PyMC es simplemente este último argumento que está acá que se llama observe entonces esto es lo que diferencia una variable latente o una variable oculta con una variable observada o visible la verosimilitud siempre está asociada a los datos así que es visible y por ende tiene tengo que usar este keyword observe ¿ya? siempre con la verosimilitud voy a terminar básicamente el modelo generativo ¿había una pregunta? vi una manito que se levantó bueno era la mía pero esa ya la contestó era relacionada a las distribuciones si necesariamente tenían que ser normales pero ya la contestó claro no necesariamente tienen que ser normales porque eso es lo que representa nuestros supuestos como yo supuse un ruido gaussiano entonces significa que la verosimilitud es normal pero yo podría suponer otro ruido y cambiar esta verosimilitud yo también podría suponer otro prior para esto podría no ser normal podría ser no sé cochi podría ser beta todo depende de qué es lo que yo espero de los valores de estos números por ejemplo si yo espero que B sea como una especie de probabilidad que esté entre 0 y 1 yo podría usar beta pero en este caso no es así yo creo que B sea un número real quiero que fluctúen los números reales profe una consulta ¿a qué se debe la nominación dentro de cada variable? diga que name B name W ah bueno en realidad esto ya el keyboard lo voy a lo voy a lo voy a omitir porque en realidad los de abajo no lo puse ¿a qué? ¿tú dices para qué se usa este nombre? ¿esa es la pregunta? ya ese nombre es que por debajo PyMC lo que hace es construir un grafo de dependencias con estas cosas de hecho mira voy a crear el modelo entonces ahí se crea un grafo con el backend que es teano y después el grafo aquí podemos ver el grafo entonces los nombres propios ¿te fijas? son los nombres que tienen estos nodos en el grafo entonces aquí tenemos el i observado el mu el sigma el w y el b y y es importante porque el el nombre lo ocupa PyMC por eso es que no se puede repetir porque no puedes tener dos nodos con el mismo nombre también tú después puedes hay varias hay varias funciones que tú tienes por ejemplo si quieres pedir muestras puedes especificar de cuáles de estos nodos puedes muestras y eso lo haces con el nombre propio porque el nombre de variable podría estar perdido podría haber incluso haber estado reemplazado por eso es que es importante los nombres propios pero el único detalle es que simplemente no hay que repetirlo eso es todo de hecho yo aquí incluso seguí una convención de ponerle el mismo nombre de la variable al nombre propio pero eso tampoco es necesario ya bueno ahí está el modelo aquí me adelanté un poco si usted multiplicaba una normal por un número ¿qué le hacía la desviación estándar como que la desplazaba o no? o sea la multiplicaba la sumaba si multiplicas si multiplicas una normal por un escalar entonces lo que hace es que se le agranda la desviación estándar se le agranda su parámetro hasta ahora quedaría como que este parámetro en realidad es una una normal con la desviación estándar variada por el x y de ahí como desplazado en otra normal una cosa así claro o sea los datos que yo estoy observando se fija son son el x multiplicado por w y más b es una línea básicamente es una línea ahora ¿como el seco? ¿como el seco? perdón es que había había una continuación de la pregunta oh disculpe no esa era la pregunta si se podía interpretar como una normal pero agrandada por x su varianza y de ahí el resultado de esa normal como que la desplaza en otra normal al final sí yo creo que podrías interpretarlo así pero creo que es más fácil de interpretar como porque de estas distribuciones tú muestreas entonces tú vas a muestrear un w y un b en particular lo vas a multiplicar por x y vas a tener una línea después vas a muestrear otro w y otro b lo vas a multiplicar el w por x sumar b otra línea y así sucesivamente eso de hecho es lo que quería mostrar ahora que es esto que está acá entonces esto te fijas no no es exactamente una distribución normal pero es la distribución de las líneas que yo estoy creando estoy sampleando simplemente 50 valores de w y b y mostrando las líneas que eso resulta este es el modelo cuando todavía ni siquiera lo he entrenado claro claro buena ya Diego parece o alguien no me acuerdo si lo que mencionaba era profe que como como el modelo se parece es como casi similar a una regresión lineal lo lo había tomado como el w el peso el v más que nada como el sesgo algo así es que es una regresión lineal así que este modelo es una regresión lineal y el w se interpreta si vemos si vemos este resultado que está aquí el w es la pendiente de la línea y el b es que es que tan lejano está del 0 la diferencia es que ahora yo ya no tengo una línea no más sino que tengo muchas tengo una distribución de líneas esa es la diferencia con una regresión lineal y una regresión lineal bayesiana porque w y b ahora ya no son números que voy actualizando sino que son distribuciones que yo voy actualizando en estos casos los resultados los resultados son múltiples no es que estén ajustándose ¿no es cierto? exacto tengo toda esta distribución o sea yo igual voy a ir ajustando esa distribución cada vez va a ir convergiendo hasta un valor estacionario de momento de momento estoy ampliando como directamente de lo que está aquí esto no es ampliar del posterior es ampliar del prior entonces esto es ampliar cuando no sé nada todavía no he usado mis datos ok esto esto que quería mostrar es solamente para dos cosas primero para ver que esto efectivamente es un modelo generativo yo estoy generando estoy creando líneas y lo segundo es que bueno estoy usando a propósito esta función que se llama sample prior predictive ya aquí pidiéndole que cree 50 ejemplos muestreados de w y b y después yo dibujo simplemente las líneas entonces lo primero es mostrar esto que estoy generando líneas y lo segundo es que esto también sirve como una especie de debugueo de mi modelo porque si aquí no salieran líneas entonces significa que algo hice mal yo esperaría que mi regresión lineal mi modelo de regresión lineal sean rectas entonces esto sirve para debuguear también bueno harto de lo que ya dije estaba aquí más detallado para que lo revisen después aquí se puede usar todo tipo de distribuciones de las que están implementadas aquí mostré solamente normal y log normal pero hay Bernoulli multinomial Dirichlet etcétera y más detalles de cómo se construye o sea lo que espera cada constructor nombre parámetros shape valores iniciales etcétera aquí hay un link a la lista completa de distribuciones y aquí hay algo que no tiene nada que ver de un resabio de historia antigua ya bueno y la verosimilitud con su argumento observe que esto espera que uno le dé un endarray de NumPy o un dataframe de pandas diseñado para recibir cualquiera de esos dos tipos de datos bueno y aquí está el ejemplo o sea mostrando algunos de los atributos las variables aleatorias como son internamente se pican el sigma internamente no ocupa sigma sino que el logaritmo de sigma ya si es más fácil trabajar con una variable que no tiene restringida cuáles son las variables deterministas cuáles son las variables observadas y también si uno hace si uno imprime el modelo con display o con print te sale esta representación bonita de las variables aleatorias que acabas de crear también para debuggear si está todo bien lo mismo que este este diagrama como pseudo diagrama de placa se ve aquí que está la placa que son 10 ejemplos ya entonces una placa de 10 y el mu se crea combinando x, w y b el único problema de esta notación es que claro no se entiende mucho el mu como como que es el mu o sea nosotros sabemos que que mu es x por w más b ya pero ese es un problema tal vez de esta notación que esta transformación queda un poco perdida de qué es lo que está haciendo este mu ya entonces vimos también cómo genera ahora cómo sampliar cómo usamos Markov Chain Montecarlo entonces toda la maquinaria de Markov Chain Montecarlo de PyMC está en una sola función que es esta pm.sample opm.muestreo y aquí vamos a revisar los argumentos más importantes bueno el más importante por lejos es este dross que por defecto es 500 que esto es el largo de la traza entonces cuántas muestras yo quiero del posterior ya qué tan largo quiero que mi traza evolucione esto es después está relacionado voy a saltar aquí relacionado a eso está tune tune es el número de pasos que yo quiero que la cadena avance pero que no los quiero guardar ya son los pasos de burn in o sea los que yo quiero botar a la basura entonces recuerden que cuando yo tengo un sampler mi cadena de Markov parte en un lugar que probablemente es muy malo y las primeras iteraciones su solución va a ser bien mala o sea literalmente va a estar dando jugo al principio entonces con tune podemos especificar un cierto número de iteraciones que se van a la basura y que después yo no voy a tener en la traza ya yo no quiero esas iteraciones iniciales en la traza porque son puras leceras yo quiero las distribuciones las iteraciones de la distribución estacionaria entonces con tune yo ajusto eso el burn in con dross yo ajusto qué tan largo quiero que sea mi traza chains yo selecciono el número de cadenas hasta ahora siempre hemos trabajado con una cadena pero en general es buena práctica trabajar con dos o más porque así puedo estar más seguro si las dos cadenas llegan a la misma solución de que la solución es la distribución estacional puedo usar algunas métricas algunos diagnósticos adicionales que voy a mostrar más adelante si uso más de dos o más de una más bien perdón más de una núcleos bueno esto es pesado cada cadena toma su tiempo entonces si tengo más de un núcleo en mi computador aquí se puede especificar la cantidad de núcleos que quiero dedicar siempre es bienvenido ya después está step step también es una es sumamente importante porque con step yo especifico el algoritmo de propuestas que voy a usar y uno de ellos es Metropolis Hastings que es el que ya hemos estudiado de hecho es uno de los principales pero no es el único nosotros vamos a ver otro a continuación entonces en step yo puedo especificar qué algoritmo voy a usar y yo podría por ejemplo aquí tengo un modelo que tiene tres parámetros W, B y Sigma y yo podría por ejemplo decir que quiero que W y B lo encuentre con Metropolis Hastings que Sigma lo encuentre con otro yo podría decirle asignarle ciertas variables a un a un algoritmo de propuestas en particular eso se hace entregando una lista de algoritmos de propuestas ya entonces aquí hay más detalles el largo de la traza Bernin ya lo dije la recomendación de usar dos o más cadenas el argumento step entonces como dije puede ser PM Metropolis ya que es Metropolis Hastings y bueno en realidad hay muchos más aquí hay una lista de los otros porque hay un Metropolis hay un Metropolis para variable discreta un Metropolis para variable binaria un Metropolis para combinación de variable discreta y binaria y el Metropolis así a secas es como el Metropolis por defecto ¿ya? y después está también toda una otra familia de muestreadores de algoritmos de propuestas que se llaman los algoritmos de tipo hamiltoniano ya que voy a explicar ahora brevemente de qué se tratan pero la diferencia fundamental con Metropolis es que ocupan información de la derivada o sea que son más rápidos pero que son solo para variables continuas entonces nosotros vamos a probar estos dos ahora ya pero eso va a venir un poquito más en detalle a continuación por mientras miremos también estos estos tres argumentos que son relevantes porque tienen relación con el punto de partida ya la cadena recuerden parte en algún lugar por ejemplo un lugar aleatorio o un vector de puros ceros o algo por el estilo y ese lugar usualmente puede ser súper malo y mientras más malo sea más se va a demorar el algoritmo y los algoritmos de Markov Chain Montecarlo no se caracterizan por ser rápidos entonces mientras más cerca estemos mientras mejor sea la solución inicial menos tiempo tenemos que esperar y tenemos varias formas de especificar la solución por ejemplo con Start podemos dar un diccionario con valores iniciales si yo tengo alguna pista de cuáles son y también tiene toda una maquinaria sample para hacer una inicialización automática ya entonces Init especifica cómo voy a hacer la inicialización si yo lo dejo por defecto por defecto es esta opción automático si yo se va a escoger una heurística que depende de si yo ocupo Metropolis o ocupo NUTS pero yo podría también forzar ups perdón yo también podría forzar la inicialización por ejemplo algún algoritmo en particular por ejemplo usar el máximo posteriori ya la solución de máximo posteriori que se puede usar como inicialización y se puede utilizar otros algoritmos como inferencia variacional que es muy complicado para explicarlo ahora pero es una solución es como una especie de Markov Chain Montecarlo pobre pero rápido entonces esos son el tipo de heurísticas y de algoritmos que se pueden seleccionar aquí y también yo puedo controlar cuánto quiero que se demore esa inicialización pero típicamente esta fase es mucho más rápida que la fase que está acá la fase de sampleo ya bueno aquí hay una conversa sobre Montecarlo Hamiltoniano pero primero hagamos un muestreo con el sample que conocemos que es Metrópolis para ver para ir viendo ya cómo se muestrea entonces aquí está el mismo modelo de antes lo reescribí simplemente por comodidad aquí para que lo tengamos más a la vista si yo quiero ahora calcular la traza obtener la traza entonces tengo que usar pm.sample con el cuidado de estar por supuesto en este mismo contexto ya entonces yo abro de nuevo el contexto con el nombrecito que le puse antes y digo que quiero 200 muestras no quiero hacer burn-in quiero dos cadenas quiero dos núcleos y quiero Metrópolis para todas mis variables una opción que no necesariamente es buena y ahí se ve que se peinó con las 200 muestras ya las terminó no alcanzó a demorar ni un segundo y al tiro me da alguna se fijan alguna advertencia me dice el estadístico de recorro que es el estadístico de Gelman Rubin es mayor a 1.05 podría haber problemas en el muestreo el número efectivo de muestras es menor que el 25% lo cual tampoco es bueno pero ya no importa quiero mirar quiero mirar qué fue lo que resultó entonces así es como se muestrea súper simple nosotros vamos a después cambiar esto cambiar esto pero antes de eso creo que es mejor que veamos cuál fue el resultado de este muestreo y para eso tenemos que pasar a los diagnósticos entonces ¿qué diagnósticos hemos visto nosotros? hemos visto primero visualizar la traza ese es un diagnóstico súper importante después estudiar los posterior y después estudiar la función de autocorrelación todo eso ya lo vimos y todo eso se puede hacer aquí por ejemplo la traza yo la puedo la puedo explorar con trace plot con todas estas funciones de diagnóstico para hacer gráficos que comenté al principio que existían entonces pm.traceplot yo le doy la traza que es este objeto que está acá a propósito la traza esto es la traza es un objeto customizado de pyMC pero que yo puedo indexar por ejemplo por los nombres que yo definí antes los nombres propios entonces si yo digo trace de W me devuelve un ampiarray que tiene en este caso tiene 400 valores ¿ya? porque tiene las 200 los 200 pasos de las dos cadenas ¿ya? entonces son dos cadenas por 200 400 por eso es que el largo es 400 y yo podría tomar esto y calcular un histograma y que se yo pero ¿para qué? si mejor el pyMC me hace unos gráficos más lindos entonces traceplot lo corremos aquí se puede ver la traza de B de W y de sigma ¿ya? y se puede ver ahí como ese patrón bien cuadrado que se demora harto en aceptar otro valor significa que nuestro metrópolis podría calibrarse mejor lo otro también es que al parecer no son suficientes épocas ¿ya? podríamos haber corrido esto por más épocas que es lo que vamos a hacer pero al tiro las trazas ya nos empiezan a acusar de eso bueno y además que el el sampler mismo ya nos avisó un poco nos acusó si yo quiero ver puedo estos son los posteriors que yo obtuve ¿ya? los posteriors yo los puedo revisar así con bueno en esta figura que esta figura me devuelve la traza y me devuelve el posterior que es como todo esto pero el histograma de todos estos números que están acá pues si yo quiero ver solo el posterior puedo usar plot posterior y ahí me devuelve una visualización un poco más linda del posterior con el valor de la media el valor del intervalo de confianza ¿ya? y también si yo quiero toda esa información en formato tabular como para recuperarla más fácil pm.summary y aquí siempre estoy dándole la traza y estoy diciendo las variables que yo quiero que yo quiero recuperar esto me devuelve un data frame que después yo aquí ocupé este atributo round para redondearlo a 2 y aquí se puede ver para B, W y sigma un resumen de los posteriores la media la desviación estándar intervalo al 3% 97% etcétera aquí está el número efectivo de muestras para cada uno y este estadístico R gorro que lo creo que lo puse si estaba en la lección pasada pero lo pasamos como demasiado como un poco rápido aquí lo voy a aprovechar de explicar de nuevo que el R gorro ya se conoce también como estadístico de Helman Rubin un apellido de los señores que lo inventaron y que lo que hace es comparar la varianza dentro de cada cadena con la varianza entre las cadenas ¿ya? y de eso ese cociente debería ser cercano a 1 ¿ya? eso es signo de que la cadena está bien convergida si el valor es mayor que 1 entonces significa que la cadena que las varianzas entre cadenas podrían ser muy distintas hay una cadena que anda dando vueltas por cualquier lado haciéndole ceras entonces significa que no ha convergido y en este caso en este caso tenemos ahí se me perdió 1.07 1.02 1.02 o sea cercano a 1 pero tampoco tan cercano a 1 ya un buen modelo debería tener 1.00 así bien clavado de hecho el mismo algoritmo por aquí nos dijo que r hat debería ser menor a 1.05 por lo menos y aquí tenemos uno que se nos escapó un poco entonces ese es el estadístico de Helman Rubin ¿vi una manito levantada? Sí ¿qué pasaría en el caso de que tuviera más cadenas ¿qué pasaría con ese r? porque ahí está haciendo el cociente entre dos cadenas solamente Sí pero es un promedio es como una especie de análisis de estilo ANOA que tienes como las varianzas de cada cadena con las varianzas entre todas las cadenas y calculas un promedio siempre va a ser por cada parámetro un puro r borro un número eso o sea es la ventaja que es como fácil de interpretar de hecho mientras más cadenas mejor el problema es que necesitas más núcleos también Felipe dale Sí eso ¿cuántas cadenas se ocupan generalmente o para tener un resultado confiable? no sé es que tú con una cadena puedes tener un resultado confiable pero el problema es que necesitas trabajar un poco más cambio con dos cadenas o más ya puedes calcular ya puedes tener un r borro y basar tus resultados en eso si dos cadenas dos cadenas se ven perfectamente estacionarias con un r borro de 1.00 entonces ya está y listo y si ves que eso no pasa siempre puedes aumentar el número de cadenas a lo que aguante tu compu en general es igual que el número de muestras o sea el número el largo de la traza recordemos cómo funciona Markov Chain Monte Carlo el largo de la traza mientras más mejor pero obviamente ese más podría llegar a infinito y ahí se nos muere nuestro compu entonces las cadenas mientras más mejor el largo de la traza mientras más mejor pero dentro de lo factible esa es básicamente la respuesta bueno bueno perfecto gracias para modelos así chiquititos sencillos dos cadenas yo creo que es más que suficiente pero para modelos más complicados donde donde podrían tener más problemas las trazas convergiendo mejor ponerle algunas más ya bueno hasta ahora entonces hemos visto las trazas hemos visto el posterior hemos visto el r gorro que no es muy bueno no estamos satisfechos vemos la función de autocorrelación ahora tiene este pm.plots autocorplot que me devuelve la autocorrelación de W, B y sigma para la cadena la cadena 0 y la cadena 1 claro que me la devuelve como en un formato medio estúpido porque está el W0 a la derecha el W1 después el B0 y a la derecha el B1 podrían haber sido como columna pero bueno aquí se ve que el que se está igual demorando un poco y y y no está tan cercano a 0 esto está entre menos 1 y 1 y de hecho algunos parámetros como sigma se ve claramente que todavía sigue oscilando mucho fuerte bueno el B igual así que este modelo claramente no está no está tan bien así que ¿qué podemos hacer? bueno si tenemos ese tipo de problema hay dos cosas que se pueden hacer o sea la primera razón es que nuestra cadena simplemente no ha convergido y tenemos que ponerle más más muestras la segunda razón es que nuestro modelo podría estar mal puesto en el sentido de que está mal diseñado para nuestros datos en este caso claramente sampleamos muy poco entonces la recomendación sería samplear más y si aún así sampleando más seguimos teniendo problemas entonces habría que revisitar el modelo pero bueno en este curso no estamos enfocados en cómo definir los modelos estamos asumiendo que hay un modelo que existe y que nosotros queremos resolverlo con Markov Chain Montecalco estamos siempre asumiendo que la distribución existe para definir el modelo ese es el trabajo del estadístico y por supuesto si alguien está interesado en eso bienvenido en el magister de informática que vemos esos temas aquí asumimos que el modelo existe que está dado como por una receta y nosotros lo escribimos ya démosle más voy a poner un factor de 10 y además voy a ponerle 500 de Tune para que borre las primeras 500 entonces vamos a volver a samplear se demora poquito porque son pocos datos y además que Metropolis sabemos que es bastante rápido ya nos dio la advertencia del R gorro pero sí sigue deseando de que el número efectivo de muestras es menor que 25% eso podríamos arreglarlo porque Metropolis tiene algunos argumentos por ejemplo el escalamiento tiene la desviación estándar ya que recuerdan que era un parámetro más o menos importante entonces se podría jugar con eso hasta obtener un número efectivo de muestras mayor que 25% pero veamos cómo quedó el resultado ahora con 2000 antes de pasar al hamiltoniano y que se nos acabe la hora entonces volvemos a dibujar las trazas ahora se ven las distribuciones como tenemos más muestras se ven las distribuciones harto más suavecitas la traza se ve ya más o menos bien todavía eso sí la de sigma tiene algunos valores medio saltados recuerden que una traza una buena traza es aquella que se ve como casi ruido blanco y esta no se ve tan así después vamos a ver una que sí se parece ruido blanco la posterior de nuevo el resumen podríamos ponerle tres bueno el R gorro se está en uno clavado así que no cambia así que al menos el R gorro nos dice que ya estamos bien el número efectivo de muestras todavía es medio chico entonces eso te indica que deberíamos jugar con la depresión estándar o agrandar no más el 5000 agrandarlo mucho más porque esto recordemos el número efectivo de muestras era de estas 5000 que estamos muestreando en realidad hay muchas que están repetidas entonces solo un 25 menos de un 25% son útiles eso es lo que nos dice esto entonces o jugamos con el sigma o sampleamos más no y la función de autocorrelación ahí se ve un poco distinta la cosa se fijan el sigma el B bueno el W todavía sigue un poco un poco pesado en la autocorrelación pero casi todas las autocorrelaciones se achicaron bastante en torno a cero sigue sin ser un patrón de ruido blanco porque yo esperaría lo mejor es que no haya correlación aquí todavía hay correlación todavía está subiendo y bajando de hecho pero al menos está mucho más en torno a cero y ahora veamos el hamiltoniano entonces ¿qué es hamiltonian montecarlo? hamiltonian montecarlo es un algoritmo es una familia en realidad porque no es uno nomás es una familia de algoritmos que que reemplazan a metrópolis en el sentido de que te entregan una forma de coger el paso son métodos que te entregan propuestas perdón son métodos que son métodos de propuestas al igual que metrópolis y que pueden usarse para ir guiando la cadena de Marcó pero la forma en que entregan las propuestas es distinta a la de metrópolis es bastante distinta porque para proponer con los montecarlo hamiltonianos del cual NUTS el No U-Turn Sampler es un ejemplo y el ejemplo más famoso hoy en día usan la información de la derivada de esta cosa o sea yo tengo tengo estas densidades aquí ¿ya? yo tengo cocientes entre densidades y yo puedo eso es una función si mis parámetros son continuos entonces esto va a ser una función continua y que yo voy a poder derivar también entonces eso me da un sentido de hacia dónde debería ir es un poco la misma historia de los gradientes descendentes que yo tengo una superficie de costo y me quiero mover en una dirección y hay una dirección que es mejor que es aquella de la máxima pendiente y aquí esta es la misma historia entonces el Montecarlo Hamiltoniano me va a proponer un paso que ya no es como lanzar una moneda como metrópolis sino que va a ser basado en hacia dónde es mejor ir y ese hacia dónde tiene que ver con la derivada porque vamos a tener no sólo hacia dónde de hecho también tienen velocidad de tan velocidad entonces son métodos de propuesta que son más eficientes para hacer transiciones pero que solamente funcionan si los parámetros son continuos y por ende derivables bueno más bien continuos y derivables vimos que metrópolis castings es súper rápido ya en general los métodos hamiltonianos como hay que calcular derivadas son más lentos pero con muchas menos iteraciones obtenemos el estado estacionario ese es el tradeoff y quería que viéramos esta página porque tiene unas animaciones bien buenas para mostrar la diferencia bueno yo les dejé el link todo lo que está para arriba es un poco para qué es Monte Carlo que ahora que después de haber visto el curso esto ya deberían entenderlo aquí está hay una superficie de error perdón una superficie un posterior que yo quiero estimar y aquí se ve como Monte Carlo perdón Monte Carlo Metropolis Casting hace sus propuestas entonces ahí están las propuestas generadas en verde las propuestas que se han sido rechazadas en rojo y las que las que son la data real de esta distribución en azul y ahí se puede ver como Metropolis va hacia una cierta vecindad y se mueve así como como una especie de random walk en torno a donde va pasando en cambio el Hamiltoniano se fijan es bien distinto el Hamiltoniano es esa línea roja que va ahí ahí está haciendo su propuesta y está usando la curvatura de la densidad para proponer la nueva propuesta o sea ya no es un random walk esa es la mayor diferencia por supuesto la maquinaria interna es media complicada y yo creo que se necesita una clase entera para entenderlo bien pero yo creo que con esto se entiende como la intuición por lo menos la intuición es que este espacio continuo y derivable tiene una curvatura la cual yo puedo usar para ser una propuesta como más razonable que la que me daría un random walk entonces significa que se fijan a diferencia del metrópolis hay muchas menos propuestas rechazadas bueno tal vez en la con la resolución del video del zoom no se ve muy bien pero aquí hay hartos puntos rojos hay hartas propuestas malas en cambio aquí hay muy poquitas cada propuesta es más pesada pero lo que propongo es mucho mejor ese es el tradeoff volvemos entonces vamos a ver ahora cómo cambia la historia con Nudes voy a achicar eso sí el número de muestras para que demore un poquito menos tampoco demora tanto pero demora harto más que Metrópolis entonces veamos cómo resultó ahora no nos dio ninguna advertencia no nos dio ningún warning así que esperamos que esto haya resultado mejor ahora este es un caso ideal para Nudes porque B es un parámetro continuo y derivable W es continuo y derivable sigma no es continuo en el sentido de que es un número positivo ¿ya? significa que tiene una discontinuidad en cero pero si yo le aplico logaritmo y trabajo con el logaritmo de sigma entonces ahí lo vuelvo continuo y derivable porque ahí no hay discontinuidad ya entonces trazas los postreurs se ven bien las trazas se ven más deseables que las que Metrópolis en el sentido de que se ven más como ruido de hecho y con muchas menos muestras porque aquí hay mil antes estábamos viendo dos mil bueno el detalle de los posteriors de nuevo el R gorro está de nuevo en uno el número efectivo de muestras aumentó considerablemente y los plots de autocorrelación mucho mejor también bastante cercano a cero decaen muy rápido significa que converge rápido y no hay tanta oscilación se ve más como ruido blanco todavía hay una cierta oscilación aquí por ejemplo en B1 pero esto ya es mucho mejor la calidad de las muestras que genere entonces PyMC con PyMC yo escojo aquí el algoritmo puedo escoger Metrópolis puedo escoger Nudes puedo escoger cualquiera de los que ya están y aquí se ocupan un poco como caja negra el tema es que la caja negra llega hasta que las cosas dejan de funcionar por defecto entonces en el caso de Metrópolis ustedes ya saben cómo se podría calibrar el Metrópolis para arreglar posibles problemas alguien que lo ocupa como caja negra no va a poder Nudes también tiene su buena cantidad de hiperparámetros y los parámetros por defecto al menos en este problema sencillo funcionan bien no nos tenemos que preocupar ya entonces ¿qué nos quedamos? ah bueno aquí había otro diagnóstico que también es interesante de hacer porque recuerden que el prior que yo me definí era normal me definí un prior normal para W normal para B y normal para y log normal para sigma y además no solo eso los definí como independientes los prior los definí independientes ahora ¿cómo es el posterior? nosotros vimos recién las marginales del posterior P de B P de W y P de sigma pero el posterior en realidad no es no es independiente o sea el posterior puede ser lo que quiera y aquí estoy viendo la relación entre W y B que es esto que está aquí que se fijan tiene correlación porque esta cosa tiene un ángulo ya no es una gaussiana como una esfera perfecta significa que a pesar de que yo puse en el prior de que W y B no estaban correlacionados el posterior descubrió que hay una correlación lo cual es natural en este ejemplo de la regresión lineal también hay un comportamiento bien particular de W con sigma y B con sigma que es lo que se puede apreciar aquí tampoco es como una pelota perfecta entonces con esta librería corner que la verdad yo para lo único que la ocupé en toda esta lección es para ver este hacer este gráfico que es hermoso porque PIMC tiene una manera de hacer pair plot pero se ven horribles entonces este mucho mejor mucho más claro y y da gusto verlo entonces aquí podemos ver el posterior lo último es el posterior predictivo ya entrené mi modelo entrené mi cadena tengo las muestras de la cadena pero ahora lo que yo quiero es usar mi regresión lineal para algo porque para tener los puros parámetros no me sirve de nada yo quiero hacer predicciones con mi con mi regresión lineal y eso se hace con este objeto que se llama la distribución posterior predictiva que esta integral horrible que está aquí donde por un lado esto recordemos que yo quiero entonces predecir cuando llegue un nuevo dato x yo quiero predecir este bueno este nuevo dato que llame x volt entonces yo quiero predecir y volt dado x volt y dado todos los datos que yo vi antes y eso yo lo puedo escribir como la integral de y dado x como a los parámetros por el posterior de los parámetros dados los datos ya esta integral es lo que se conoce como distribución posterior predictiva donde theta es w, b y sigma y d es el conjunto de datos ahora esta integral se ve como fea pero en realidad la parte más difícil es esta de aquí es este posterior que nosotros ya lo estimamos o sea esto lo podemos calcular como un valor esperado ya porque de theta ya tenemos muestras entonces esta 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 integral es extremadamente fácil de estimar si yo conozco este término que es justo lo que me dio Markov Chain Monte Carlo entonces no hay que sufrir pare de sufrir la parte más difícil era estimar ese posterior que ya lo tenemos así que respiramos tranquilamente y de pm sacamos esta función sample posterior predictive que hace exactamente esto de aquí entonces aquí está el detalle que yo les había dicho antes yo tengo entonces asumamos que tengo nuevos datos yo quiero calcular mi regresión lineal ahora en otro espacio en otro x en este arreglo que está entre menos 5 y 5 entonces yo abro mi contexto le cambio la variable x recuerden que este fue el detalle que les dije al principio para que el x no quede dejar codeado entonces le cambio la variable x por otro valor que es xtest y después aplico mi posterior predictivo con la traza que representa p de teta dado d la cantidad de muestras que yo quiero que en este caso es 100 y las variables que yo quiero recuperar que en este caso quiero recuperar solamente mu y y pum una bala esto no demora nada porque aquí ya no hay cadena de marco involucrada esto es muestreo nomás y después puedo dibujar estas son todas las líneas de mi nuevo modelo generativo se fijan ya no van por cualquier lado del espacio como si vamos para arriba estas eran las líneas a priori cuando no había visto los datos y estas son las líneas a posteriori una vez que yo lo vi y claro no tengo una sola línea como sería una regresión lineal normal sino que tengo muchas entonces en realidad lo que yo tengo es esto un posterior ya donde aquí estoy dibujando la media con una línea celeste y el percentil entre 5 y 95 como esta zona media sombreada entonces esto representa la distribución de líneas que encuentro que mejor ajustan estos puntos negros ¿ya? y eso es lo que yo quería al fin y al cabo entonces ¿qué rescatamos de esto? si yo entrenar una regresión lineal voy a tener una línea que pasa por aquí al medio pero ahora que yo tengo una regresión lineal valleciana yo tengo más que eso porque yo tengo la línea la media pero además tengo esta área sombreada de la distribución que básicamente me dice por aquí yo estoy súper tengo harta certeza de mi resultado en cambio por acá ya no tanto o sea si yo quiero predecir aquí en realidad la chance de que me salga un numerito por acá o por acá es más alta que aquí o sea todo esto el ancho de la distribución posteriori que es esta zona celeste tiene que ver con la incerteza con la incertidumbre y esa es como la lección que después vamos a volver a ver en la tarea cuando la hablamos ahora que es que muchas veces yo tengo un modelo y yo tengo un número un resultado pero no tengo ninguna noción de qué tan confiable es ese resultado de qué tan creíble es ese resultado y después yo quiero aplicar ese modelo para tomar decisiones y no tengo confianza de su resultado ¿cómo puedo asegurarme que lo que me está diciendo es correcto o al menos poco incierto? Entonces esto me da un mecanismo para definir eso ¿ya? esa es la gracia de combinar la técnica bayesiana los modelos bayesianos con lo que es machine learning con lo que es programación probabilística así que espero que les haya parecido interesante bueno al cierre del curso pasemos a la tarea pasemos al proyecto de curso ya entonces el proyecto bueno al principio primero algunas instrucciones generales quiero que trabajen en grupos de tres bueno también si quieren trabajar de dos o de uno también pero ojalá no lo hagan porque para qué pare de sufrir les pido entonces que formen su grupo creen un repositorio privado de github y me inviten a mí inviten a sus compañeros pongan en el ritme los nombres de los compañeros para yo saber quiénes son al momento de evaluar yo voy a evaluar tanto el resultado como su análisis y por supuesto también la calidad el orden de su código ¿ya? si quieren hacer consultas entonces yo les pido que por favor antes de hacer la consulta tengan su código en github porque si me dicen el profe tengo un problema yo no puedo ver su código no les puedo ayudar eso y por supuesto como siempre mi copy paste sean honestos seguimos todos el código de ética de la ACM y la tarea dice o se llama mi primera red neuronal bayesiana y yo sé que tal vez no todos aquí han visto lo que es una red neuronal tal vez sí pero puede que no pero el punto es que no es necesario no es necesario no es necesario saber lo que es una red neuronal bayesiana lo pueden entender simplemente como un regresor más potente nomás que el regresor lineal que vimos ahora lo importante es que se va a escribir como un modelo bayesiana entonces aquí hay una descripción las redes neuronales me faltó el adjetivo artificial son modelos del estado del arte que hacen regresión y clasificación generalmente requieren muchos datos para poder entrenarlos estos son modelos de machine learning que requieren del orden de millones de datos y eso supone un problema porque hay muchas veces donde los datos son escasos donde los datos son pocos además después yo quiero entrenar o sea yo entreno este modelo no solo para clasificar sino también para tomar una decisión podría por ejemplo yo entrenar un modelo que trabaje en imágenes médicas y yo tengo que tomar la decisión si es que a la persona que estoy realizando la radiografía hay que hacerle un tratamiento o no estoy poniéndome un caso medio extremo en realidad yo creo que eso nunca lo debería hacer un algoritmo menos un algoritmo que no es capaz de saber su incerteza ya entonces estos modelos usualmente no están bien calibrados se requiere calibrarlos por ende no podemos usarlos directamente para tomar decisiones ¿cómo podemos confiar en las decisiones del modelo? ¿ya? una opción es rezar rezarle a los datos y tener un conjunto de datos lo suficientemente gigante pero cuando tenemos pocos datos eso no funciona muy bien entonces ¿cómo podríamos intentar resolver eso? podríamos intentarlo escribiendo la red neuronal como un modelo bayesiano y en vez de aprender sus parámetros como numeritos aprender un posterior para sus parámetros usando Markov Chain Montecarlo por supuesto esto aplica solamente si el modelo de red neuronal es simple si es muy grande entonces Markov Chain Montecarlo podría volverse rápidamente infactible entonces en espíritu lo que estamos haciendo es incorporando priors eso regulariza el modelo además ya no vamos a tener numeritos estimadores puntuales sino que vamos a tener distribuciones a posteriori la distribución completa y esa información nos va a servir para extraer cuando el modelo sabe que no sabe eso es como lo que quiero lo que quiero que vean en esta área como un poco como lo que está aquí aquí el modelo está más seguro de sus decisiones en cambio acá en los bordes ya no tanto crece la incerteza entonces después está la formulación clásica de una red neuronal como les digo no es necesario que sepan mucho de redes neuronales ni de gradientes descendentes no es necesario porque aquí está todo lo que necesitan para programarla entonces matemáticamente esto es la red neuronal que yo quiero que programen una red neuronal que tiene parámetros WZ WZ WY y BY y esos son los parámetros que ya no van a ser números sino que van a ser distribuciones y es una red neuronal bien particular porque es para clasificar datos que están en dos dimensiones los X son bidimensionales de dos clases el Y es binario con una sola capa oculta y con una función de activación sigmoide que está definida aquí esa es la formulación clásica después está la formulación bayesiana como les decía yo aquí les estoy como dije antes este curso no espera que ustedes sepan cómo escribir el modelo me refiero a cómo perdón cómo formular el modelo solamente que sepan cómo implementarlo y para implementarlo necesitan saber que Pryor tiene WZ BZ WI y BY y yo les digo aquí utilicen normales con media cero de desviación estándar 10 ¿ya? luego definir una verosimilitud y yo les digo aquí dado que la clasificación es binaria utilicen Bernoulli distribución de Bernoulli con P igual a Y ¿ya? o sea la salida esta salida de aquí que es un número entre cero y uno equivale al P de la distribución de Bernoulli y finalmente considere X como una variable determinista algunas indicaciones que van a ser útiles usen el atributo shape donde corresponda fíjense aquí que WZ y WI son matrices entonces aquí hay una matriz de M por 2 aquí hay un vector de M entonces usen shape para darle la dimensión correcta a cada cosa usen el atributo observe para la verosimilitud no hay que olvidarse de eso usen pm.data para la variable independiente X para que después puedan hacer su posterior predictivo de forma fácil usen teano.tensor.sigmoid para la sigmoide no es necesario que la escriban ustedes de hecho así si usan funciones de teano esto va a andar un poco más rápido y para el producto matricial usen a.dot b ya entonces aquí se fijan hay unos productos matriciales WZ por X y WI por Z entonces usen a.dot b así es como se operan tensores en teano y eso es básicamente todo lo que tienen que saber después las instrucciones más en específico yo les digo aquí hay un dataset el clásico dataset de two moons que estoy mostrando aquí el de las dos lunas lo voy a mostrar con un poco más de muestra para que se entienda entonces aquí hay una luna la luna de puntos y la luna de cruces entonces usen este dataset sintético y y se piden dos experimentos uno con n samples igual 100 y otro n samples igual 10 y aquí está la variable n samples ¿ya? entonces primero con 100 después con 10 después formule la red neuronal bayesiana y esto no debería ser formule sino implemente porque ya está formular implemente el modelo de red neuronal bayesiana dejando m fíjense que m era el tamaño de la capa oculta m como un parámetro una entrada ¿ya? para que ustedes la puedan variar y para cada valor de n samples o sea para 100 y para 10 quiero que prueben m1 m3 y m10 entonces son todos modelos pequeños de redes neuronales para cada uno de ellos entonces estos 6 casos van a tener que entrenar una cadena de marcó entonces yo les pido selecciones calibre un algoritmo de MCMC ustedes escogen cuál ustedes justifican sus decisiones respaldan sus decisiones también viendo el comportamiento de las trazas el estadístico de recorro la función de autocorrelación como vimos ahora en el tutorial todos sus comentarios y observaciones respecto al comportamiento de la traza son bienvenidos y necesarios si me ponen el puro gráfico eso no va a tener puntaje completo estudie el posterior de los parámetros ¿ya? cómo cambia con respecto al prior y evalúe el posterior predictivo sobre los datos de prueba ¿ya? aquí yo les dejé una data de prueba que es esta cosa que se llama X-test aquí abajo muestre gráficamente la media y la varianza del posterior predictivo en el espacio de los datos y por supuesto hacer todas las observaciones necesarias y todas las comparaciones que se puedan entre los seis casos o sea hablar de los posterior y del posterior predictivo cómo cambian con M y cómo cambian con N samples y esto último que yo sé que es un poco raro se lo voy a mostrar entonces aquí tenía vamos a volver a poner esto entonces tengo este caso el caso 10 que es el caso con menos datos caso que es tal vez un poco más incierto y cuando yo les digo que dibujen el posterior predictivo lo pueden hacer como estoy mostrando acá entonces aquí estoy dibujando de nuevo los datos y los datos de test están en este espacio menos 3, 3 ¿ya? como un cuadrado menos 3, 3 entonces yo evalué el modelo en el conjunto de test eso me da esta traza en este caso recuerden que la salida del modelo es binaria entonces me dice o 1 o 0 y si yo quiero el valor medio entonces le tomo la media con NumPy.min en el eje en este caso son son mil mil por 10 mil ya porque generé mil muestras son 10 mil posiciones entonces promedio en la dimensión de las muestras y le doy el shape de este cuadrado ¿ya? y así lo puedo dibujar como un ¿cómo se llama? como un mapa de color entonces esto es lo que yo quiero que me muestren esto es lo que a esto es a lo que deberían llegar aquí les estoy dando como un buen hint entonces si no están llegando algo como esto puede que haya algo malo y este código por supuesto lo pueden usar y esto es la media nomás y esto en realidad es la distribución completa es una representación de la distribución completa entonces yo puedo dibujar la media ¿ya? que me dice qué tan probable es que sea de la clase 1 o de la clase 0 pero también puedo dibujar esto que es la desviación estándar entonces la desviación estándar es recordemos el ancho de este posterior si es bajita si es negra significa que el modelo está más o menos seguro de la decisión que tomó y si es blanca el modelo está muy inseguro de la decisión que tomó entonces aquí al medio en esta parte en esta franja blanca el modelo está medio complicado porque es natural porque está justo en la frontera de un clúster con el otro y además de eso son pocos datos entonces no está para nada seguro de su decisión él cree que la cosa va por aquí pero la incerteza es alta en cambio por acá donde no ha visto ninguna X lo último que vio fue esto entonces toma su decisión un poquito más confiado así es como se interpreta eso preguntas si es que hubiera alguna la fecha la fecha de la tarea la fecha de la tarea es estamos a 22 una semana 29 dos semanas 5 tres semanas tres semanas 5 12 el 12 de enero esa va a ser la fecha de entrega tengo hasta el 17 y voy a poner las notas así que ahí voy a alcanzar justito y ahora sí preguntas que no sean cuándo se entrega voy a detener la grabación a la tarea un a la tarea de la tarea